La semana pasada leímos la Parashah de Vayikra y la Aftarah de la Parashah de Vayikra empieza con palabras muy bonitas. Dice, Amzu Yatsarti, Lite y Latí Zaperu. Amzu, este pueblo, el pueblo de Israel, Yatsarti, lo he creado, Lite y Latí Zaperu. Y a mí han de contar la alabanza. Podemos contar la alabanza con nuestras palabras, con la plegaria o con nuestras acciones. Y esta ha sido una semana de una acción muy hermosa, muy valiente, de jóvenes que con mucha convicción y sin preocuparse de los prejuicios del entorno, han decidido regresar a la comunidad de Jómez, tan trágica y erróneamente abandonada, hace 19 meses, al comienzo del régimen del partido Kavima. Esperamos cada día la redención. El Rambam dice, Memonias dice que uno de los principios de fe, lo que él llamaba Ikaremuna, es esperar cada día que llegue Mashiach, que llegue la redención y que si no sucede un día, sabemos que sea retardado, esperamos que sea el siguiente. Cada día es el día en que debe llegar. Estos muchachos han actuado con mucha valentía, sabiendo que la redención viene, y sabiendo que los errores hay que corregirlos. El Tikkun, la corrección de los errores, es deshacer lo que estuvo mal y hacer lo que debe hacerse, hacer el bien. Un concepto sencillo en entender, complejo en ejercer. El ejército de Israel permitió que llegaran a Jómez, y no permitió que trajeran vehículos o material de construcción. Sin embargo, Ams y el Sartilita y el Teletiza, pero llegaron hasta ahí, y los primeros que hicieron estos muchachos y muchachas, con la propia división de las líneas de modestia del judaísmo, pusieron música muy hermosa, hicieron un concierto, y dedicaron, consagraron el lugar con alegría, con gozo, a pesar de la amenaza que se cernía sobre ellos. El gobierno ha hecho una cosa espantosa, ha sacado a soldados necesarios de las alturas del Golán, donde necesitan defender el país en una guerra eventual que pueda estar viniendo con Siria, y los ha puesto a evitar que estos muchachos puedan construir lo que desde un principio estuvo mal en destruir, la comunidad de Jómez. Esperamos que del cielo y de esta sagrada semana les llegue la bendición del éxito. La campaña que se viene es ardua, es larga, va a haber muchas veces que vamos a tratar, el ejército, bajo las órdenes del presente gobierno, va a evitar que se reconstruya, va a evitar que regresemos, va a hacer lo que esté en sus manos. Pero lo que no puede, es levantarse contra Dios, y contra la gente que nos aprime Tayelá, que alaban a Dios con sus palabras y con sus acciones. Desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de mi alma, el apoyo completo, y las bendiciones de éxito a los muchachos que han llegado hasta Jómez, y que pronto veamos Jómez, San Nour y todas las comunidades destruidas, reconstruidas, en manos judías y con la dignidad del caso. Que sea esa fiesta que viene de Pesach, una fiesta casher, de Sameach, una fiesta alegre, una fiesta correcta, que celebremos realmente nuestra libertad como judíos, y no nuestra opresión a ningún régimen, a ningún dictador, a los deseos de ningún hombre que se levanta contra Dios. Porque nosotros, hemos de hacer las palabras de Yeshayao, de Ilatí, de Zepero, del pueblo, que con nuestras acciones, alaba a Dios. Apoyo completo a la juventud de Jómez.